Buenas tardes mis queridos amigos y hermanos, aquí vengo a presentar esta linda, preciosa orquídea espidendro, como muchos ya saben, se llaman espidendro o estrellita por la forma de sus flores, la espidendro, que le puedo decir de las epidendro, bueno, la espidendro son orquídeas resistentes, son orquídeas de bosque caliente, como pueden ver, miren que precioso, miren donde que está, en una mata de cerezas, miren, miren, miren como está eso de bello, Dios bendiga, que es precioso, Dios mío, miren que belleza, miren esa moradita, ve que sus flores parecen una estrellita, como se cuida la espidendro, bueno, la espidendro lo que tenemos es que tener mucho amor, regale su agua, son orquídeas epícifas, o sea que se puede plantar tantos en árboles como en tierra, son orquídeas de tierra caliente, tenerle siempre su agua, regale siempre su aguita, tenerla siempre, donde le dé el sol por lo menos cuatro o tres horas al día, cuatro o tres horas al día, miren las cerezas como están ahí también, que hermosura, que preciosura, yo estoy enamorada de ella, estoy enamorada de esta espidendro, que bella, Dios mío, ah, miren aquí, parte de su familia, de la dendrobio, también preciosa, en esta mata, ya tienen una idea de donde, donde la podemos poner, tanto en tarrito así, reciclando los botes de refresco, como en la mata también, ya tienen una idea, miren que lindo, que precioso, miren que preciosura, que bello, miren que preciosura, yo estoy enamorada señores, enamorada, enamorada, yo no sé ustedes, pero yo sí, yo sí, que belleza, más adelante, les estaré diciendo, como podemos reproducirlas, amén, bueno, mis queridos amigos, como les estaba hablando, de la espidendro, son plantas populares, por la hermosa forma de sus flores, como les estaba explicando ahorita, son un género de orquídeas, hermosas, hermosas, que existen, son, dicen que hay mil especies de ellas, y son orquídeas, tanto terrestres, como les dije ahorita, como epífitas, en árbol, como vieron, la espidendro que les enseñó ahorita, que está afuera, esta yo la tengo adentro de la casa, en un lugar donde tengo las otras orquídeas, como podrán ver, yo la tengo, esta adentro, y las otras afuera, ¿por qué? porque así, me doy cuenta, de que, se pueden dar tanto afuera, como adentro de la casa, siempre y cuando, le busquemos un lugar adecuado, ella no dice, nos, no enseñan, cuando a ella le gusta un lugar, y cuando no, miren ahí, ahí viene otro hijo, miren otro aquí, a ver si se lo grabé, yo creo que se lo grabé, ese, ese otro hijo que viene ahí, como podrán ver, mi espidendro, me ama, Brasil, Colombia, Trinidad, Itobago, República Dominicana, oh, mi país, soy de República Dominicana, regalas o mocote, damarro, un mocote, un tricote, ese es el abono que uso para todas mis plantas, déjenme abrirlo para que ustedes vean más o menos, mirenlo ahí, esa es, un tricote, eso es lo que yo uso con todas mis plantas, con lo, con lo, con las orquídeas, los oririos, con todas mis plantas, porque yo, yo soy amante a la planta, a todas, a todas, las espidendros son muy conocidas en el mundo entero, mucho, mucho la tienen, pero son orquídeas fácil, fácil de mantener, son orquídeas, que, que, yo digo que son una de las más fáciles, son una de las más fáciles de tú tener en el hogar, claro está, en el hogar, y como tal, miren, en qué que yo la tengo plantada, miren, está aquí adentro de mi casa, en una cosita de esto, de, de, de la bicicleta de mi bebé, él no la iba a usar y la puse ahí, miren, ahí está ella, miren, echándome a raíz, miren qué bella, miren, preciosa, eso era todo lo que yo les quería decir, sobre el espidendro, recuerden, que la palabra de Dios dice, lo que confían en Jehová, tendrán nueva fuerza, recuerden eso siempre, paz, paz a cada uno de ustedes en sus hogares, y que la paz del Señor reine en cada uno de ustedes, Dios le bendiga. Bueno, amigas y amigas, esto era todo lo que yo les quería compartir, sobre los espidendros, espero que se suscriban a mi canal, para que sigan viendo contenidos, de plantas, de orquídeas, de todo tipo de plantas, denle like, comenten debajo, en el ruzón de abajo, en comentar, cómo ustedes cuidan su espidendro, y así podemos aprender, juntos, uno del otro, Dios les bendiga, y que pasen feliz resto del día, hasta luego, chao.